Castilla y León recibirá de Europa más de 21 millones de euros para el programa de apoyo al sector vitivinícola 2019-2023. Se trata de la comunidad que más fondos percibe, en concreto un 24% del total. Las ayudas se repartirán entre 80 proyectos aprobados hoy en la Conferencia Sectorial de Agricultura celebrada en Madrid. Castilla y León recibe más del 24% del total nacional de los fondos distribuidos, 80 proyectos, 21,3 millones de euros que generarán inversiones, como digo, por valor de más de 71 millones de euros. Por lo tanto, satisfacción y un impulso importante desde Castilla y León al sector vitivinícola con nuevas inversiones, crecimiento, por lo tanto, de la capacidad económica y también de la generación de empleo en el medio rural. Tras la reunión Milagros Marcos ha solicitado a Pedro Sánchez que se comprometa a aportar más dinero a los fondos europeos y que inste al resto de países miembros a que hagan lo mismo para poder así garantizar al menos la misma financiación que ahora en el marco de la política agraria común. Queremos que los fondos sean europeos, queremos que sean todos los países en primera persona quienes comprometan esto. Los agricultores y los ganaderos necesitan estabilidad, necesitan saber exactamente de cuánto presupuesto vamos a contar, más allá de qué es lo que hay que hacer con ese presupuesto. Si no tenemos fondos, de lo demás no hablamos. La consejera ha reiterado también ante el ministro la necesidad de concretar la modificación del reglamento de la nueva PAC, según el documento de comunidad consensuado por los grupos políticos y el sector agropecuario. Gracias.